¡Suscríbete al canal! 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 Bastante alejado de la portería que defiende Pili, que ya coloca el balón en su área para sacar de puerta. Fíjense cómo está depelada el área chica. No se ve ni el césped, es tierra lo que hay ahí. Sí, una pena que para un partido esta envergadura veamos el césped en este estado. Primer acercamiento del Tacuense, sin sentido en el pase, pero sirve para que presionen ahora la salida del balón del Albacete. Sí, tienen que empezar a situarse, adelantar un poquito las líneas, ofrecer menos campo al Albacete, ya que este campo no es tan ancho, pero sí es mucho más grande. Y no se pueden dejar llevar por el terreno. Lo que tienen que hacer es presionar un poquito más arriba, ya que si ellas están nerviosas, al contrario también. Y ahí en defensa puede jugar eso malas pasadas. Ojo a la contra que acaba de iniciar el Albacete, que puede crear auténtico peligro en la portería del Tacuense, que ha sabido despejar por mediación de Selene. La pelota al centro de campo está dominando de momento el Fundación Albacete, que es el que quiere el balón, se lo tiene que quitar el Tacuense. Quizás Alicia Muñoz ahí pecó un poquito de inocente, intentando regatear justo a tres jugadoras que tenía encima del Tacuense. Les cuesta retener la pelota en sus piernas a las jugadoras tinerceñas. Primer disparo ahora con peligro por parte del Albacete, que ha llegado manso a las manos de Pili, que busca el pase largo a una sola compañera que está arriba luchando, corriendo por esa pelota, que al final vuelve a controlar el equipo local. Ojo con este tipo de disparos, que lo que hacen es crear muchísima confianza en el equipo rival y hace que merme las condiciones óptimas de cada una de ellas, intentando ya llegar arriba. Hemos visto una primera intención de las de Emiliano Hernández en ese balón, que controlaba en defensa sin demasiada confianza el Albacete, cómo han ido a presionar tres jugadoras para intentar robar rápidamente la pelota. Es lo que tienen que hacer, están jugando fuera de casa y lo que hay que hacer es presionar arriba, intentar meter el gol lo antes posible para también ellas situarse en el partido y tranquilizarse. Hay falta a favor del Fundación Albacete. Ahí ven la falta que pita el colegiado, falta de Laura Dorta, le protesta al árbitro, pero la falta creo que era clara, entrada por detrás. Vuelve a atacar el Fundación Albacete por el lado derecho, la controlaba Ali Muñoz. Ahí está Ali Muñoz avanzando por la banda, va a centrar, va a centrar, cuidado, cuidado, que se va la línea de fondo, hay que cortar esa pelota. Menos mal que rebotó en el tacón de una jugadora del Tacuense y la pelota vuelve a salir del área, pero la van a meter, la van a meter nuevamente en el área con peligro el conjunto del Albacete. Ahí lo ven, la llevaba Patricia Padilla por el lado izquierdo y el árbitro ha detenido la jugada. Vamos a ver por qué estimó que había fuera de banda, a instancia de su juez de línea. Ahora la controla Mati Martínez, la capitana, otra vez con Patricia Padilla. ¡Ojo! Hay falta y peligrosa además a favor del Fundación Albacete. Vemos que hay una pequeña guerra entre Laura Dorta y Alicia Muñoz. Es verdad que Alicia Muñoz se está mostrando muy activa ahora mismo en ataque y hay que frenarla de la manera que sea y en eso quizás está cayendo Laura. En el banquillo del Tacuense están la portero suplente Curbelo, Estela, Andrea, Miriam, Sicilia, Marina, Lara, Lorenzo y Celia. Va a sacar la falta ya Ali Muñoz para el Albacete. ¡Ojo! Falta peligrosa. Ahí ven la planta de la jugadora del Albacete, mano derecha arriba, señalando jugada a sus compañeras. El plano largo que nos ofrece ya el realizador. Ahí va la pelota a la portería y tiene que despejarla por si acaso con los puños Pili. La redespeja, su zona defensiva, sus compañeras en defensa. Vuelve a recuperar al Albacete, peligro. Ya están en el área, hay que sacar esa pelota, la saca con timidez el Tacuense. Y ahora parece que sí, muy bien. Qué forma de sacar la pelota el conjunto tinerfeño que intenta irse a campo del Albacete. Pero ahí no hay nadie. Hay que correr, presionar y desgastarse físicamente. Saca muy bien la pelota el Tacuense, esa jugada. Error enorme en la ejecución de la falta del Albacete. Mira, mira cómo presionan. Ya que no sitúa ninguna esperando por la segunda jugada. Y eso hace que roble el balón el Tacuense pueda situarse arriba. Y como bien dices ahora mismo, la presión supone volver a recuperar la pelota. Ahora, ahora, vamos. Ahí va el Tacuense. Fuera de juego, no, no han pitado fuera de juego. De hecho arrancó desde atrás. Peligro el Tacuense que intenta disparar. Pero la pelota rebotó en una defensora del Albacete que vuelve otra vez a salir a la carga. Cómo no, con Ali Muñoz. Que ha sido objeto de falta por mediación de Laura Dorta. Que le ha metido un buen viaje. De nuevo la guerra de estas dos jugadoras entre ellas. Destacar el papel de Alexandra. Que ya enamoró a todo el mundo en el partido en el Heliodoro. Entre el Granadilla y el Tacuense. Y ahora vemos cómo incluso se incorpora el ataque siendo la lateral del equipo. A mí me da que Emiliano Hernández le ha dicho... Mira, ahí está la entrenadora del Albacete. Que es Mira Martínez. Me da que Emiliano Hernández le ha dicho a Laura Dorta. Vamos, ni se te ocurra dejar pasar a Ali Muñoz por la banda izquierda. Ahí lo tienen. Esta jugadora que no juegue. Esta que no juegue porque es la que genera peligro en el Albacete. Y Laura, cumplidora, le ha mostrado sus caricias en un par de ocasiones. Ahí está otra vez el Tacuense intentando recuperar el balón. Saque de banda. Hay que tranquilizar el juego. Sí, hay que aprovechar estas acciones para ralentizar el tiempo. Y que vuelvan a recuperarse cada una de ellas y comproven a cada una de sus líneas. Porque una jugada de balón parado, aunque sea un saque de banda, puede complicarte las cosas. Laura Dorta sacó el Tacuense. Se hace un lío un poco para sacar la pelota. Ahora sigue en campo del Albacete. Ahí intenta despejarla las jugadoras manchegas. Ha vuelto el balón rebotado al cuadro de Mira Martínez que sale a la contra siempre avanzando por las bandas. O por la izquierda o por la derecha. Pero esa pelota se pierde por el lateral favorable al Tacuense. Ocho minutos y casi 30 segundos de la primera mitad. 0-0 entre Fundación Albacete y Tacuense. Mientras en Madrid se juega otro partido en el que juegan estos dos equipos. El Rayo Vallecano o Yarsu. Muy importante siempre de tener el marcador presente, tanto el propio como el del rival. El Albacete está queriendo apoyarse por la izquierda con Alice Muñoz. Y cuando no lo consigue, gracias a la frenada de Laura Dorta, intenta irse por la banda derecha. Y aprovechar tanto las internadas de Carmen Fernández como de Maca. Pero no le está haciendo las cosas nada bien. Algo positivo para el Tacuense. Vamos Tacuense. Hay balón favorable al Albacete. Ahí ven al fondo a Emiliano Hernández, el entrenador del Tacuense, ordenando las posiciones de sus chicas en el campo. Pidiéndole más garra en la presión para recuperar balones, especialmente la zona de centro de campo y ataque. Sacó el Albacete. La pelota fuera de banda. Avanza unos pasos el Albacete. Se acerca más al área, por el lado derecho. Según ataca el cuadro de Mira Martínez. Saque de banda que casi es un córner. Lo despeja el Tacuense. La pelota redespejada. Sigue de momento sin agarrarla en el control. En lo que al control se refiere el Tacuense para generar una ocasión de peligro. Pelea tras pelea. Estira muchísimo las líneas el Albacete. Buscando internadas tanto de Maca como de Alicia Muñoz. Que vuelve otra vez a la pelea con Laura Dorta. Ahí está Laura. Mostrándole la pierna izquierda y la pierna derecha. Y quitándole la pelota limpiamente ahora. Muy bien Laura. Pelota fuera de banda. Seguía muy bien el balón Laura Dorta. Y aprovechan otra vez para dar un pasito adelante. Por mucho que el saque de banda esté cercano a su área. Pero hace muy bien el Tacuense. Porque tiene que adelantar esas líneas y no ofrecer nada de campo. A un Albacete que es muy rápido en la salida de balón. Patricia Padilla. Objetivo del Albacete es meterle balón al área. No lo han conseguido porque despeja y sale a la contra del Tacuense. ¡Ay! Ese balón estuvo a punto de llegar. Pero vuelve a recuperarlo el Tacuense. Y no entendió a su compañera Raquel. Tenía un balón en largo. Se quedó clavada y Rachel no supo salir del fuera de juego. Y luego ya con el pase no tenía nada que hacer. No leyó muy bien la jugada ni ella ni sus compañeras. Raquel, Rachel, que como la conocen aquí en el mundo del fútbol. Ahí está otra vez Tacuense. Vamos, ahora sí. Atención que puede haber gol del Tacuense. El portero, la portero ha sacado esa pelota cuando había fuera de juego. Hoy afuera de juego. Así salió muy bien Elena del Toro por ese balón. Y marró la situación de posible gol del Tacuense. Hay que cambiar el balón. Eso dice el árbitro. Me da que perdió un poco de aire. Efectivamente había fuera de juego. Suojo pararse muy bien. Se entendió muy bien la línea defensiva del Albacete en esta ocasión. Y luego que bien cubrió en la salida la portero Elena del Toro. Se ha cambiado el balón. Y va a sacar el Albacete. Avanza el tiempo. Primera parte. Recuerden que en la última visita el Tacuense ganó 0-1 al Zaragoza. Es un equipo que ha cambiado mucho en cuanto a su planteamiento dentro del campo. Planteamiento ultradefensivo con contragolpes en momentos adecuados para intentar hacer daño al rival. Es que cuando las cosas no salen bien tienes que empezar a cambiarlo todo. Emiliano llegó al equipo con un equipo. Se vio un equipo con problemas. Un vestuario acostumbrado casi a la derrota. Y tuvo que sacarlo adelante. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues reforzando la línea defensiva. Intentando aprovechar todo arriba. Finalizando todas las ocasiones que tenga. O sea, por fuera o lo que sea. Pero hay que llegar arriba y finalizarle. No permitir sobre todo al equipo contrario que te haga una contra. Atención que a los 12 minutos de la primera parte llega el primer córner a favor del Tacuense. Por el lado izquierdo de la portería de Elena del Toro. Se coloca en defensa el Albacete. En el área chica vemos a una jugadora del Tacuense. Las demás están por fuera. Va a sacar ya el Tacuense. Puede generar peligro. Ahí ven ese saque de esquina. Vamos a ver si el equipo tinerfeño es capaz de aprovechar esta circunstancia. Saca el Tacuense. Balón segundo. Palo remata de cabeza. Sin peligro. El conjunto tinerfeño. Balón para Elena del Toro. Cubre los dos palos el Albacete en los córneres. Y haciendo una defensa en zona en este tipo de acciones tan peligrosas que siempre tienes que amarrar al menos a la jugadora rival a la que suele ir el balón. Que siempre se busca alguien. ¡Ojo! Ahí fuera de juego. O por lo menos el árbitro dejó seguir la jugada pero parecía que había fuera de juego de una de las jugadoras que luego se quedó en el camino para que arrancara a su compañera. Pero si estamos viendo ya por fin al Tacuense robando balones y está yendo a la contra. Vemos en estas acciones como se han estudiado uno y otro. Se ve que el Tacuense sabe que la defensa del Albacete es un pelín lenta. Pero aún así el Albacete lo que hizo fue adelantar la línea. Y aprovechó a su portera como una central más. Que esté fuera de la portería para cortar todo ese tipo de acciones. Está comenzando a gustarse el Tacuense. Por lo menos está buscando las salidas con rapidez a la contra. Me está gustando ahora cómo ha variado el conjunto dinerfeño. Cómo ha cogido confianza. Roba balones y sale rápidamente a la contra. Objetivo es procurar en pocos toques colocarse en campo contrario. Por ejemplo ahora. Pero le han quitado la pelota al cuadro dinerfeño. ¡Ojo! Puede haber mucho peligro. El Albacete entra por el lado derecho. Atención a esa jugada. ¡Puede haber disparo! Sacó la defensa del Tacuense. Pero vuelve a recuperar el Albacete que va a dejar salir por la banda la pelota para respirar un poquito. Porque están las jugadoras ya cansadas. Se la colocó Maka a su pierna izquierda y no pudo finalizarlo bien. Llegó incluso a dar a una jugadora del Tacuense. Y lo que intentaba siempre hacer el Albacete es eso. Coger el balón en medio campo, abrir a banda rápido. Ahí está el Tacuense. Ha perdido la pelota. Balón largo buscando en el área a una compañera de la Fundación Albacete que está fuera de juego. Esta vez fue Alba Redondo quien cayó en el fuera de juego. Se han invertido los papeles. Y es el Tacuense quien está intentando ahora adelantar la línea. Y no ofrecer tanto campo a un Albacete que también se estira. Ahí ven la jugada repetida. Y el pase. Ahí arranca la delantero. Y efectivamente hay posición antirelamentaria. Bien señalada por el árbitro a instancias de su juez de línea. La señorita Sandra Saez Baca. Que es la auxiliar en la banda derecha. Entre los ataques de la Fundación Albacete. La pelota recuperada por el cuadro de Mira Martínez. Saque de banda para el Tacuense en campo del Albacete. Con rapidez. Sacó la pelota al Tacuense. Vamos a ver si es capaz de crear peligro. Rachel. Mucho balón por alto estamos viendo. Hablábamos antes de que habían regado el campo varias veces. Y aún así se ve que ninguno de los dos equipos opta por jugar con el balón rodando sobre el césped. Pelota al centro de campo. Despeja al Tacuense. Ahí está otra vez el conjunto de Tinerfeño que pierde la posesión del balón. Para que lo recupere el cuadro de Mira Martínez. Mientras es una cuadra. Tinerfeña pide la asistencia tras recibir un golpe en el centro de campo. Sí, está doliéndose en la zona central del campo. Laura. Laura Dorta. Digamos que es la jugadora que más está dando y más está recibiendo. Estará por ahí Alicia Muñoz. Sí, efectivamente. Hay una guerra entre ambas jugadoras. Fíjate. Ahí está la jugada en la que... Uf. Y además. Fíjate que hay un choque de cuerpos. Pero hay un... Fíjate cómo pisa con el pie derecho. Mira, mira, mira. Al caer. Le ha podido hacer daño esa forma de pisar. Hay un mal apoyo, sí. Hay un mal apoyo del pie derecho. Ojo. Ojo a Laura. Esperemos que no sea un esguince. De momento parece que es recuperable, pero ha pisado mal en la caída y se ha podido hacer daño. La brava lateral, defensa del tacuense, que ahí está intentando pisar para coger confianza y ver si puede seguir. Que yo creo que sí va a poder seguir. Se va cojeando, pero estos partidos lo queremos jugar todas. Así que seguramente volverá alterando los juegos porque es un dolor momentáneo. Ahí está. Agüita bendita. Agüita bendita y para el campo otra vez. De hecho se le ve bastante entera. Saca el Fundación Albacete, tiene que devolver el balón en un gesto de deportividad que esperamos. La pelota acaba en la banda a favor del Fundación Albacete. El tacuense luchó ese balón que quería devolver el Albacete, entonces ya ahí quedó nada. Y cuidado porque pueden colgar. No, no han colgado porque no llegó a la pelota la jugadora del equipo manchego. Balón para el tacuense. Es momento para respirar, para que le dirán al aportero, tranquila. No despejes con rapidez, déjanos respirar un poquito. Sopla un poco de brisa en Albacete esta mañana, a pesar de que el tiempo es absolutamente primaveral. Hay calor y la brisa alivia un poco ese calor. Está sufriendo muchísimo Macan esa banda derecha porque los balones le llegan en largo. Y es una jugadora más de toque, más de balón al pie. Y hace que no, que marre todas las ocasiones que tiene porque no llega a esos balones. Esto le hace falta también al tacuense, algún balón parado en campo del Fundación Albacete para intentar colgar la pelota al área o hacer jugada. Ahí vemos ya a Patri Ojeda colocando el balón y disponiéndose a lanzar la dorsal 3 del tacuense. Al fondo las compañeras muertas de risa en el banquillo. Patri Ojeda que colgó el balón, hay peligro y se va cerca del poste izquierdo. Pero hubo indecisión en el remate, faltó el remate de cabeza de las delanteras del tacuense. No llegó ese remate de Tamara, intentó cabecear, peinar la pelota, pero no llegó. Y vemos que le han podido pitar falta. Eso parece que hubo falta o acción interna antirelamentaria que no sé exactamente qué es lo que ha visto el colegiado en la acción de ataque del conjunto tinerceño. Laura Dorta siempre marcando muy bien a su rival. Ha recuperado para el conjunto tinerceño. Atención, ahí sale, ahí sale con esa pelota Tibi. ¡Vamos Tibi! Llegará portero antes, le faltó el pase final. Muy bien saliendo ahí Elena del Toro y muy buen recorrido de Alexandra López que intentó la ocasión, darle una ocasión a sus compañeras. Qué pena la jugada del tacuense, faltó el pase final. Esa pelota que vuelve a recuperar el conjunto tinerceño. Toma Idaca ahí, parece un partido de tenis, pero se la lleva el Albacete. ¡Cuidado! ¡Ojo! Avanza el Albacete por el lado izquierdo, puede colgar ese balón. Lo ha impedido, lo ha impedido en defensa la acción de Patri Ojeda yendo a auxiliar a Laura Dorta que estaba más arriba. Llegó Alba Redondo con todo, no vio que tenía por detrás a Alicia Muñoz, podía haber jugado con ella. Intentó colgar el balón con su pierna menos hábil, menos buena y muy bien cortado por la defensa del tacuense. Laura Dorta saca, está presionando arriba al Albacete, a ver si es capaz, de momento el tacuense de controlar ese balón que se va por la línea de fondo. Saque de puerta para el tacuense. Minuto 19 de la primera mitad, Fundación Albacete 0, tacuense 0. En la ciudad deportiva Andrés Iniesta de Albacete, desde donde les ofrece este partido, Televisión Canaria, intentando que el conjunto tinerfeño se mantenga la máxima categoría en la Liga Iberdrola, por la que va a luchar el Fermaguin de Las Palmas de la Canaria. El equipo que visita al Oviedo Moderno en la mañana de este domingo, estaremos pendientes también a ese partido. Y la siguiente semana juega el partido de vuelta, intentando ser líder del grupo y subir a la Liga Iberdrola. También juega esta mañana el Granadilla, frente al Levante, en la olla del Pozo, en el Médano, con un partido lleno de simbolismos, de despedidas, de un momento quizás para la emoción, como es el de la partida de las gemelas Natalia y Noelia, que por estudios dejan al Granadilla. Dos grandísimas futbolistas, dos futbolistas internacionales que siempre dejan alto el nombre de Canarias allá donde van, que hoy dicen posiblemente adiós al Granadilla, a la afición de aquí del Médano. De momento le dicen hasta luego, porque como digo, por estudios tendrán que dejar el equipo tinerfeño y viajar a donde vayan a estudiar, que no sabemos si es Madrid, Barcelona, Las Palmas, buscando seguramente seguir practicando fútbol, pero primero que nada los estudios. Es algo muy importante para Noelia y Natalia y su familia, la que por supuesto enviamos recuerdos porque son familia de fútbol, como su padre Miguel Ramos o su tío Eduardo Ramos, que fue jugador del Tenerife y de Las Palmas. Ahí está el lanzamiento que acaba de realizar, la dorsal 8, Ali Muñoz, que pedían penalti, pero el balón estaba claramente pegado al cuerpo. Sí, pedían penalti de Celene, que se interpuso muy bien su cuerpo al balón y así consiguió que no hubiera portería ese balón. Saque de esquina para el Albacete, que está presionando un poquito en los últimos momentos. Tras la acción de esa jugadora, saque de esquina, peligro. Ali Muñoz, como siempre, con su mano arriba, ahora es la izquierda, ahora la derecha y ahora ven, Ali Muñoz, la dorsal 8, quizás una de las mejores jugadoras del conjunto albaceteño. Está buscando el gol activamente, está intentando apoyar todas las jugadas, pero ahí está Laura Dorda para impedírselo. Saca el Tacuense esa pelota y patada a seguir. Balón demasiado largo en el pase, que no llega a poder de Rachel y ha sacado Elena del Toro rápidamente para sus compañeras que se van al ataque por el lado derecho. Esa banda derecha está haciendo mucho daño en los avances del Albacete. ¡Ojo a ese balón que iba buscando Ali Muñoz en el segundo palo! Vuelve a recuperar el Albacete, que va a centrar otra vez. Balón al área, se da la vuelta la jugadora Manchega y el Tacuense que tiene que despejar eso ya. ¡Uy! El despeje rebotó con una jugadora de Albacete, estaba a punto de colarse en la portería. Tinerfeña vemos la repetición de la jugada. No hay que dejar nunca que una jugadora reciba ahí, se dé la vuelta y menos que el rechace ocurra a lo que acabamos de ver. Una jugada con cuatro toques de balón desde Elena del Toro a la banda derecha se pusieron arriba las jugadoras de Albacete. María Ranz tuvo la ocasión de tirar a puerta y robó el balón a Alba Redondo y con un simple rechace pone Luis en las gradas gracias a que estuvo ahí Pili muy atenta y pudo quedarse con el balón. Sí, porque el rechace estuvo a punto de colarse en la portería del Tacuense, menos mal que estaba atenta a la portero del conjunto tinerfeño. Quizás se equivoca el abrador detectando conducir en el área grande en vez de mandar ese balón a las nubes. Efectivamente, la repetición de la jugada recibe de espalda, se da la vuelta, dispara, tiene que actuar la defensa, el balón le llega a otra defensa que se hace un lío para despejar, es Selene y al final, como digo, es Pili la que ataja esa pelota que se colaba en su portería. Menos mal. Minuto 23, 0-0. Dejemos a Patrio Heda, va a sacar la falta procedente de la chamán, esta jugadora, primer año en el Tacuense, primer año en la máxima categoría española, e intentando darlo todo y que su equipo continúe en primera división. Vamos a ver si es posible. Televisión Canaria está aquí para llevárselo a todos ustedes. Este partido también pendiente, como digo, al Fermaguin, que juega en Oviedo, ataca el Tacuense y fuera de juego. Piden fuera de juego de Jessica, de Rachel, y terminó siéndolo. Ahí fuera de juego, efectivamente, Rachel, en esa acción, lo explica el colegiado, ahí vemos como Rachel se va y recibe en fuera de juego, efectivamente. Las cosas como son, y si es claro, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos muy bien, Yolanda Palomino, como vio que Rachel se iba a introducir en la línea defensiva, dio un pasito atrás y la dejó en fuera de juego. Yo veo que tiene bastante bien ensayadas estas jugadas el Albacete. Sí, está totalmente estudiado y saben del peligro. Ahora, ay, qué pena esa pelota, precisamente porque está el campo bojado, rebotó y salió muy rápido hacia la portería. Se disparó, con el bote se disparó. Se disparó porque era un pase perfecto para que se quedara sola la jugadora tinarceña, que puede recuperar ahora. Vamos a ver, ay, qué pena. Lo hizo el Albacete, que sale a la contra. Cuidado, banda izquierda, Ali Muñoz. Cuidado con esa jugadora, va a cambiar al centro. Ah, para Pili, tranquila, Pili. Se equivocó a Alice Muñoz porque Alba le hizo la apertura a banda, dejando un aclarado total en el centro sin nadie. A ella mandó el balón al centro y, lógicamente, ahí el balón es del Tacuense. Saca, Pili. La pelota a campo de él, Fundación Albacete. Ese taconcito al lado izquierdo para que reciba a Ali Muñoz. Ali Muñoz controla, sacan el balón. Lo puede recuperar el Tacuense. No, y ojo, porque esa es la jugada de mucho peligro. ¡Disparo! ¡Fuera! Vieron a Pili adelantada, la intentaron sorprender, pero el balón se mueve a la izquierda. ¡Fuera! Dispara fuera a Alba Redondo, jugadora internacional del Albacete. Y muy bonita la estirada de Pili. Ahí vemos estéticamente cómo incluso ve que va fuera y quita la mano, pero aún así... Protegiendo portería. Exacto, aún así se tira por si acaso tuviera que realizar la parada. Pero muy hábil, Alba Redondo viendo adelantada a Pili intentando colársela en la escuadra. Ahí disparó y estuvo a punto, ¿eh? Saca Pili. El balón se queda en la divisoria, donde vuelve a recuperar el Albacete. Momentáneamente parecía que lo iba a recuperar el Tacuense, pero no lo hizo. Ahora sí, ahora sí, venga a la contra. Venga, vamos a salir. Ahí está. Aterreno despejado en el centro del campo. Recibe el Tacuense. Abre a la derecha. Controla Laura Dorta, que envía. Mal. Sobre Rachel. Alexandra también estaba ahí. Ahora sí recibe a Alexandra. Venga. Se da la vuelta Alexandra. Mueve al centro. Controla el Tacuense. Ahora sí parece que no hay fuera de juego. Puede haber gol. Puede haber gol. Elena del Toro otra vez se anticipó. Y ahora sí que pinta fuera de juego el colegiado a instancias del auxiliar. Se equivocó Mati en el pase sobre Miriam Costa. Lo aprovechó Niza Pérez y rápidamente armó el contraataque hacia la portería de Elena Toro. Abrió el balón Tamara García y se ve que estaba fuera de juego. Posición antireglementaria de Jessica. Está muy bien colocada siempre la defensa, la línea defensiva del Albacete. Que está dejando en posición antireglementaria al Tacuense. Me da que lo han estudiado bien las jugadoras del Albacete. La entrenadora con respecto a lo que hizo el Tacuense en Zaragoza. Que sorprendió a Zaragoza con jugadas de este tipo. El partido de Ida en la primera vuelta quedaron 1-1. Sufrió muchísimo aquí el Albacete. Dominó el partido totalmente el Tacuense. Otra vez la misma jugada. Y siempre la portero de Elena del Toro. Muy pendiente a la salida para recortar espacios. Está aprendiendo muchísimas ocasiones ahí el Tacuense. Por la falta de paciencia quizás de las jugadoras. Intentando quedarse a la misma línea que la defensa. Va a sacar Elena del Toro. La portero de la Fundación Albacete. Son ya 27 minutos de la primera parte de Fundación Albacete. 0, Tacuense 0. Pelota para Ali Muñoz en el área. ¿Cómo puede recibir ahí? Ali Muñoz que cuelga. Despeja al Tacuense pero va a recibir otra vez el Fundación Albacete. Que controla esa pelota. Falta. Qué importante la recuperación de Mati. Cómo colocó el cuerpo entre la jugadora rival, entre Jessica Márquez y el balón. Para hacerse con él y así poder hacer un paso sobre Patri Padilla. Patri Padilla, lateral izquierdo que está ahora mismo en el centro del campo. Increíble, sí. Se no para de moverse. Es un tanque, ¿no? La hemos visto en todos lados. Sí, una jugadora tiene 20 años. Procede del Logroño. Y haciendo cada vez más grande el fútbol femenino. Ya vemos cómo las jugadoras se mueven de un equipo a otro. Intentando llegar a lo más alto. ¿Quién pide lanzar la falta, Tamara? Pues mira, en esta ocasión tenemos a la siempre activa Alicia Muñoz. Por eso te decía, Ali Muñoz. Ojo, que tiene toda la pinta de que va a lanzar un zambombazo. Permítanme la expresión, pero ahí lo tiene. Directamente fuera. Menos mal. Porque uno ve la planta de Ali Muñoz. Y ve cómo se coloca para el disparo. Digo ahí, mi madre. Esta jugadora, que se ve claramente que es la que más personalidad tiene ahí, ¿no? Junto a la citada Patricia Padilla. Alicia Muñoz, muy amiga. Tiene 28 años, muy amiga de las gemelas Noelia y Natalia Ramos. Esta jugadora es del Albacete toda la vida. Se fue el año pasado a probar al Sporting Huelva. Le fue bien, pero regresó otra vez. Vio que era importante apoyar al equipo de su vida. Y volvió al Albacete. Y lo da todo. Ahí la está moviendo. La está moviendo, protegiendo a su equipo, intentando luchar por la permanencia. Lo mismo que hace el Tacuense, que ha robado esa pelota en ataque. Falta. Niza haciendo de la suya. Los brazos se con el balón. Miriam Costa quizás un pelín lenta para robarle el balón a una jugadora tan versátil como Niza. Y sacó una falta. Una falta que es importante. Primero porque respiran. Se para el juego. Colocan el balón. Y en esta falta, balón parado, puede llegar una ocasión de peligro. Ahí ven la acción de Niza. Y vaya entrada sobre la jugadora tinerfeña. Que se recupera rápido. Muy valiente. Y ahora sí que va el Tacuense a intentar hacer daño a la portería del Albacete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis jugadoras en el borde del área. Balón al área chica. Despeja el Albacete. Recibe otra vez el conjunto tinerfeño que vuelve a colgar la pelota en el área. Y lo ven otra vez. Fuera de juego. La defensa del Albacete está trabajando muy bien, hay que decirlo. Volvieron a salir todas las jugadoras. En cuanto salió el balón, salieron todas las jugadoras de la defensa del Albacete. Y dejaron en fuera de juego casi a tres jugadoras del Tacuense. Ahí ven la acción repetida y creo que la jugada es clara. Ah, en cuanto el balón sale de la bota, ya las jugadoras del Albacete levantan la mano como diciendo, esto es fuera de juego. Sin ver la jugada. Lo tenían claro. Esa pelota para Ali Muñoz. Ojo al Albacete. La echó fuera. Llegó muy forzada en esa ocasión al balón Alicia Muñoz. Pero aún así sigue, 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 sigue y todo lo que tiene lo tira a puerta. Ali Muñoz, efectivamente, la jugadora con más personalidad del Albacete. Empeñada en dejar a su equipo en la máxima categoría en la Liga Iberdrola. Pero tiene enfrente al Tacuense, que también lucha por la permanencia. Igual que el Oyarzun y el Español. El Español ya hizo la tarea. Ganó ayer 2-0 al Betis. Hoy juegan en Madrid el Rayo Vallecano y el Oyarzun. En estos momentos el partido va con, lamento decirlo, victoria del Oyarzun, que ha marcado, se ha adelantado en el marcador. El Oyarzun, este resultado hace muchísimo daño al Tacuense. Que tiene que, en cualquier caso, tiene que ganar. Y esperar a lo que ocurra, tanto en Vallecas como en el partido de la última jornada. El cuerpo técnico ahora lo que tiene que estar relajado, intentar no mirar resultados externos. Y sacar su partido, que esté ahí el descenso o no, los tres puntos siempre hay que conseguirlo. Y de momento está aguantando muy bien el Tacuense. Esa pelota. Atrás, por mediación de Patrio, queda sobre Pili. Le han hecho ahí una entrada a Pili, que el árbitro no la consideró falta. Estuvieron a punto de robar el balón a la portero del conjunto dinarceño. Sin embargo, sale a la contra el Tacuense. ¡Ojo! Y siempre pendiente Elena del Toro, la portero del Fundación Albacete, para cortar las acciones, sean antirelamentarias o no, por parte del conjunto dinarceño. Es que incluso llega a la línea del centro del campo para robar los balones, no se lo piensa. Vemos que está prácticamente fuera de la portería durante todo el partido. Sabe que el Tacuense va a realizar ese tipo de acciones y está ahí ya como previsora para intentar cortarla y lo está logrando. Ante eso, ¿qué hay que hacer, Tamara? ¿Seguir insistiendo en la misma jugada o retener el balón y avanzar tocándolo? Eso es lo que debería hacer el Tacuense, parar el balón y tocarlo, porque las jugadoras del Tacuense son de muchísima técnica, tienen muchísima calidad en sus botas y las triangulaciones, las combinaciones, es lo que te hace llegar a portería contraria más que un balón colgado, intentando fuera de juego, sabiendo que los rivales te lo están quitando. Si tú no eres capaz de mantener a tu delantera quieto, lo que tienes que hacer es aprovechar la segunda línea y que entre en la segunda línea por el balón. El balón precisamente para Alexandra, toca al Tacuense, tocando, tocando, ahí ahora es cuando hay que meterse, saque de banda a favor del Albacete. Indica la auxiliar de ese lado, que es Sandra Saenz Baca. Vuelve otra vez a intentar recibir a Alicia Muñoz, realiza un movimiento y María Rán, que es la que intenta quedarse con el balón, acción hacia Álvaro Redondo. María Rán, jugadora que hay que tener en cuenta, tiene 30 años, tiene no sé cuántas carreras, no sé cuántos cursos, es monitora en un gimnasio al cual van las jugadoras del Albacete, la llaman la filósofa de fútbol femenino por los títulos que tiene, y este año se ha reinventado a ella misma, intentando sacar a su equipo no solamente técnica, sino también físicamente. Intenta irse, atención, Alexandra, que sigue con la posesión de la pelota, acaba en fuera de banda a favor del Tacuense. Y va por el balón Rachel, pero no, se va hacia el centro, ahí la ven, en la dorsal 11, también se va Alexandra, para que saque seguramente Laura, Laura Dorta, ahí la ven, la dorsal 2, la lateral, la brava lateral del Tacuense. Esa pelota ya para Alexandra, buen centro al área, atención al Tacuense, ha vuelto a perder una ocasión de oro, el conjunto tinerfeño que sin embargo recupera muy bien ese balón. Vamos, Laura, la pelota ha vuelto a recuperarla, Ali Muñoz, no, se adelantó la defensa tinerfeña por mediación de Patria Ojeda, y esa pelota queda muerta, ay, qué pena, siempre falta el último pase, o es fuera de juego, o hay una acción en la que no se entiende la jugadora tinerfeña, que están insistiendo, yo creo que va a haber un momento en el que realmente sorprendan al Albacete. La tuvo Jessica Márquez en sus botas tras un pase de Alexandra, Alexandra quizás es uno de los mejores fichajes que hizo el Tacuense esta temporada, procedente del Echedei. Sacó Elena del Toro, el balón prolongado por el Albacete, que ha tenido que despejar ahí Laura. Sí, ante la insistencia, lógicamente, ¿de quién? De Ali Muñoz. Estaba por la cercanía y dice, ya estoy cansada, patadón y fuera. Saque de banda a favor del conjunto manchego. Ya ven que esta grada, la que tienen en primer plano, está repleta de público, que apoya esencialmente al Albacete. ¡Ojo a ese centro del Albacete! ¡Vaya peligro! Piden algo las jugadoras manchegas, despeja con muchos apuros el Tacuense. Veremos repetida la jugada, pero ha creado bastante peligro ahora el Fundación Albacete. Estaban pidiendo algo en la acción, que veremos ahora seguramente repetida. Ahí la tienen. Pedían córner, creo yo. En córner, sí. Pero bueno, yo creo que sacó en la línea a la jugadora tinerfeña. Ha sufrido mucho el Tacuense ahora para sacar ese balón. Estos momentos son de nervios totales, la tuvo ahí María Arán, la volvió a tener Alba Redondo, terminó en un despeje y otra vez a reorganizar la fila. Y ha vuelto a recibir de espaldas un adelantero del Albacete en el área. Hay que tener mucho cuidado con esos balones que reciben de espaldas, porque se dan la vuelta, si se lo permite. Y te crean mucho peligro. Y ojo, primera tarjeta del partido por entrada sobre Ali Muñoz. Primera tarjeta amarilla para Laura Dorta. La pelea de estas dos jugadoras. La verdad que está siendo muy bonita, muy intensa. Intensa, sí, señor. La verdad que impresionante. La batalla de Laura Dorta por intentar tapar a la mejor jugadora del Albacete. Ahí la tienen. Una caricia. ¡Pum! Y falta. Se va solo, Alicia Muñoz. Es muy difícil quitarle el balón a Ali, ¿eh? Es que lo cubre muy bien. Ella hace una cobertura técnica sobre el esférico que no permite a la jugadora rival llevarse el balón. Entonces, si metes la pierna va a hacer falta. Y lo fue. Y además tarjeta amarilla. Cuidado. Va a colgar el balón al segundo palo. Al final se va al centro y despeja el tacuense. Hay que redespejar esa pelota. Cuidado con Ali Muñoz. Ha hecho falta Ali Muñoz. No la pita el colegiado. Recupera al Albacete. Cuelgan otra vez el balón al área. Vamos, portera. Y ese balón despejado por el tacuense. Vuelve a recuperar el Albacete. Fuera. Se envenenó el centro de Patricia Padilla. Intentó despejarse de balón. Pili le llega a Miriam Costa. No se lo piensa Miriam Costa. Sobre portería rival. Tiene que intentar adelantar las filas el tacuense. Ya que faltase Ali Muñoz. Ahí no la pita el colegiado. Perdón. Entre las dos. Entre Tania y Alicia Muñoz. Tiene que adelantar la línea el tacuense, como iba diciendo. Porque es que el Albacete está con menor de terreno. Y quedan apenas 10 minutitos de partido. Y son los 10 minutos en los que se suele perder la concentración. Ojo que va a recibir Ali Muñoz. Con espacio va a tirar. Yo creo que se anticipó demasiado. Podría haber hecho jugada. Y eso benefició al tacuense. Aunque el disparo rebotó en la espalda de una defensora del tacuense. Y ha forzado saque de esquina a esta jugadora que ven en pantalla. La dorsal 8 que saca por la izquierda. Saca por la derecha. Saca la falta. Ella lo tiene todo. Eso también es un problema para ella. Porque en ocasiones como esta. En las que pudo haber a lo mejor pensado más en el regato. En la pared con su compañera. Se vio sin fuerza. Lo que tuvo que hacer fue tirar. Y ahí va a sacar el córner. Más cerrado que en la última ocasión. Balón muerto en el área. Con apuros de espejo al tacuense. Pero ha habido opción de remate cercano del conjunto manchego. Ahora sale a la contra. Qué pena ese pase del tacuense. Iba para Alexandra. Alexandra ya no podía. El pase fue demasiado largo. Muy arriba. Vuelve a recuperar el albacete. Le han pitado saque de banda. Se queja donde está jugada de un posible penalti. Hay una mano ahí. Totalmente involuntaria. Sí, de Tamara. Pero no se ve. Ahora si la veremos. Ahí la tiene. Yo creo que Tamara espera que remate de cabeza la jugadora del albacete. Y le cae el balón al brazo. No emplea el brazo para parar la trayectoria de la pelota. Es el balón el que viene al brazo de la jugadora. Tira el feña. Atención al tacuense. Falla la portero. Pero está muy bien. Elena del Toro en segundo tiempo. Ataja la pelota. Para los tiempos Elena del Toro. Yo creo que ella no sabe que tiene una jugadora del tacuense por las inmediaciones. Y lo que hace es parar el balón para después quedárselo en la mano. Vuelve a estar muy activa Elena del Toro. Sabe en qué momento tiene que salir de la portería. Y en qué momento quedarse. Uy, se despeja hacia atrás del tacuense. Vuelve a darle la pelota a Ali Muñoz. Que ya se piensa mucho lo de regatear a Laura Dorta. Prefiere enviársela al cuerpo de la Patria Ojeda. Y el balón acaba en saque de banda para el conjunto albaceteño. Están realmente estenuadas las jugadoras. Se nota que el tiempo, el calor que hay en Albacete les está haciendo de ella. Es que si a tu jugadora más activa encima no hace sino darle pases en largo, termina fundiéndola. Y estamos hablando de que todavía es el primer tiempo. De que su marcadora, en este caso Laura Dora, tiene una tarjeta amarilla. Tienes que ser inteligente e intentar forzar otra tarjeta amarilla. Y parar un poquito más a tu jugadora. Mati Martínez, la capitana, intentó meter en el área. Despeja al tacuense. Recupera al albacete. Ahí viene un poquito a incordiar Rachel. Pero va a despejar al albacete. Puede, 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 puede recuperar y recupera a Rachel en falta. Ha pitado falta el colegiado. Les pita falta a Rachel sobre Yolanda Palomino. Que intentó cubrir el balón. Pero aún así, Rachel, claro. Tiene que ir a por todas. Hubo ahí un derribo de la jugadora albaceteña. Y esa falta con todo el tacuense, excepto precisamente Rachel, defendiendo ese balón. Que va al borde del área. Lo puede sacar el tacuense. Ha habido plancha ahí, como una caza. No la pita el colegiado. Recupera al albacete. Atención al balón. Fuera. Y además, además ahí, fuera de juego. Fuera de juego de Alba Redondo, que llegó en esta ocasión a intentar darle con la cabeza. Vemos como en esta, todo viene por toda parte de la jugada de Niza Pérez. Es muy sacrificada hoy en posiciones defensivas. Y quizás menos activa arriba, lo que hace que no llegue tanto el balón. En esa segunda jugada que estamos intentando, la segunda línea que llegue, y así evitar el fuera de juego. Fuera de juego, efectivamente, del conjunto albaceteño. Pitado por el auxiliar, bueno, señalado por el auxiliar y certificado por el árbitro. Que recuerden que es el valenciano Sergio Escriche Guzmán. Fundación Albacete con la pelota. Cruza divisoria el conjunto local. Ali Muñoz, que se tiene que escapar de esas dos rivales. Patadita, falta. A veces se intercambiaron el marcaje, Selene con Laura Dorta y Alicia Muñoz, que aminoró el paso buscando efectivamente lo que terminó pasando, que es la falta. Vemos la jugada repetida, en el intento de recorte, ahí hay falta clara de la jugadora tirafeña. Y esto puede generar peligro ahora, la acción de Selene propicia una falta clara para el albacete que va a sacar, como no, a Ali Muñoz. Selene, una de las jugadoras que más siente este escudo, esta camiseta, ha desarrollado toda su carrera deportiva en el tacuense. Saca Ali Muñoz, al segundo palo, no llega su compañera y saque de puerta para el tacuense. Minuto 41 y medio, casi 42, Televisión Canaria en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta de Albacete, en este partido de la Liga Iberdrola. Quedan dos jornadas, esta y la siguiente, para que acabe la liga. Y el tacuense se está jugando, igual que el Fundación Albacete, la permanencia en la máxima categoría del fútbol femenino español, que ya ratificó hace mucho, además con un escenario totalmente distinto del Granadilla, que se clasificó para la Copa de la Reina. Y que hoy tiene una jornada de despedidas en la olla del Pozo, en el Médano. Se marchan las gemelas Natalia y Noelia. Cuando vuelve a atacar el Fundación Albacete, Ali Muñoz en el área, cuidado con esta jugadora, va a tirar, busca posición de disparo. ¡Qué paradón de Pili! ¡Qué paradón de Pili! El paradón del partido. Esa pelota que iba a la escuadra la ha sacado Pili para enviar al córner. Esto hay que verlo repetido porque la palomita ha sido preciosa. Mírenlo, Ali Muñoz como le enciman para impedirle disparar. Y el remate final de esa jugadora que han visto en pantalla, que es Carmen Fernández, acaba con un paradón de Pili. Fue buscando el penalti Alicia Muñoz. Aún así, llegó como bien, dice Carmen, tiró ese tiro. Y como no, Pili llegó ahí con la manita y pudo atrapar el balón. Es un valladar ahí, bajo los palos Pili, además ordenando en el área. Ahí la ven, la mortero del Tacuense. Vaya parada acaba de hacer al disparo de Carmen Fernández. Cuando ahora nos rectifican el resultado de Madrid. Y atención porque el resultado es totalmente al contrario. Respecto a lo que en las fuentes que nos habían informado, nos indicaban un 0-1 a favor de Lojarsson. Tendremos que confirmarlo en cualquier caso. Pero ahora va ganando el Rayo Vallecano, 1-0. O sea que el gol fue asignado al revés por parte del informador que nos llegaba desde Castilla-La Mancha. Así que Rayo Vallecano 1 y Arce un 0. Es un resultado que de momento beneficia al Tacuense en esta lucha sin cuartel. Por permanecer en la máxima categoría del fútbol femenino español. Cuando hay una segunda tarjeta para el conjunto tinerfeño. Se equivoca en esta ocasión. También busca parar ese contragolpe, Tibi. Pero se termina llevando esa tarjeta amarilla. Que viene también a ser casi positiva porque respira al Tacuense y se coloca. Intentando que en estos últimos minutos no le provoque esta jugada a un gol. Ahí venga a Selene. Ordenando a sus compañeras. Venga, venga. Hay que seguir luchando. Además va ganando el Rayo a Lojarsson. Resultado importantísimo. Esa falta. Esa tarjeta. A Selene. Selene a tarjeta amarilla. Y el lanzamiento de falta del Albacete. Despeja al Tacuense. Vamos a ver si es capaz de salir. Ahí está el equipo tinerfeño con la pelota. Muy bien. Qué bonito lo que acaba de hacer Niza. Ese balón en profundidad. Y otra vez falla el pase final. Cuando hubo además un choque arriba. Entre una defensa del Albacete y Rachel. Es que jugadas de balón como la que acaba de hacer Jessica Márquez. Es lo que tienen que intentar hacer el Tacuense una y otra vez. Son jugadoras de muchísima técnica. Saben tocar el balón. Y cuando el centro del campo del Tacuense triangula. No hay quien las pare. Hay que aprovecharlo. O sea, es la pelea entre Alicia Muñoz y Laura Dorta. Termina en saque de banda a favor del Albacete. Y vemos como se retrasó un poquito Laura intentando no estar tan encima de Alicia. Para no jugarse esa segunda amarilla. Ali con la pelota. Controla el conjunto albaceteño. Pendientes a lo que ocurre aquí en Albacete. Entre Fundación Albacete y Tacuense. Pendientes a lo que ocurre en Madrid. Entre el Rayo Vallecano y el Ollar. Son pendientes a lo que ocurre en Oviedo. Entre el Oviedo Moderno y el Fermaguín de Arguinegui. En Gran Canaria. Cuando llegamos al descanso del partido. Y pendientes también a lo que ocurre en la Olla del Pozo. En el Médano. Entre el Unión Deportiva Granadilla y el Levante. Partido de fútbol femenino. Esta tarde a las 5. Ya saben. El mensajero con la Real Sociedad B en segunda B. Y después de este partido verán incluso una final de fútbol. Benjamín en Los Rabejos. En el estadio Iván Ramallo. Entre el Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas. Descanso en el partido. Todo para la segunda parte. Tamara. Todo para la segunda parte. Hemos visto unos 45 primeros minutos de tú a tú. Donde los dos equipos han querido el gol. Pero también han querido tener el balón. Y dominar el partido. Cosa importante cuando lo estás jugando del todo por el todo. Hasta la segunda parte pues. Nosotros también tomamos un pequeño descanso. Que nos conviene. Bebemos un poquito de agua y nos preparamos para una segunda parte. Que me da la impresión que va a ser bastante tremidante entre estos dos equipos. Que se juegan la permanencia en la máxima categoría. Hasta ahora. Estamos en Televisión Canaria. En la ciudad deportiva Andrés Iniesta de Albacete. Tiempo de descanso. Ven calentando. A jugadoras de la Fundación Albacete. Del equipo local. Relajadas. Porque en estos momentos los resultados. Bueno. Les dan opciones de permanencia. Ya esperando la última jornada. Ahora mismo el Rayo Vallecano de Madrid. Gana 3 a 1 al Ollarsun. Que es tercero por la cola. El Fundación Albacete. Va empatado con el Tacuense. Lo cual quiere decir que va empatado a puntos con el Ollarsun. 18 puntos ambos. Y el Tacuense. Que de momento no gana. Sino que empata. Tiene 16 puntos. Necesita ganar. Primero. Necesita ganar para conseguir empatar con el Ollarsun a puntos. Suponiendo que el Ollarsun no remonta en Madrid. Y poner en serios apuros al conjunto hoy local. Que es el Fundación Albacete. Que si el Tacuense consigue ganarle. Le cedería la posición de colista al conjunto manchego. Pero todo tiene que pasar en la segunda parte. Y es evidente Tamara que estos partidos hay que ganarlo. Sí, estamos viviendo una quiniela al final de la liga. Tanto por encima de la tabla. En la cabeza de la tabla. Como por debajo. Tristemente por debajo. Vemos un equipo de tenerife implicado. Pero el Tacuense lo que tiene que hacer es centrarse. Intentar ganar este partido. Que jugadoras para ello tiene. No hay nada como tener jugadoras que sientan la camiseta. Y encima tengan la calidad que tienen estas 11 jugadoras. Que están sobre el terreno del juego. Más las 5 o 6 que tenemos en el banquillo. Que un cambio, una sustitución. No viene a decir que baja el nivel. Sino que llega a subir. No olvidemos que en el banquillo. Una de las jugadoras que por ejemplo. De las que por ejemplo puede tirar Archival. Es Celia. Celia procedente del Femarguín. Son jugadoras que vienen a sumar. Que dar un plus a la delantera. Una jugadora que es gol. Que lleva 4 goles en la liga. Que viene con ganas de más. También tiene a Tania sobre el terreno del juego. Tania es jugadora especialista. En los libres directos. En esas faltas que son posibilidades de gol. Para el tacuense. Y que todas las acciones hay que intentar aprovecharlas. Tiene que aprender a frenar. El fuera de juego. Que avance la segunda línea. Que la primera no vaya por el balón. Y sorprender hacia una defensa. Que sabiendo que las rivales están fuera de juego. Estaría parada. Es una pena Tamara. El resultado de la última jornada del tacuense en casa. Frente al español. Ese 0 a 0. Una victoria habría sido importantísima ante el equipo catalán. Pero bueno. Lo pasado pasado está. 0 a 0 en ese partido ante un rival directo. Hoy se enfrentan a otro rival directo que es el Fundación Albacete. Siguen con ese 0 a 0 al descanso. Ven ese efecto del riego por aspersión. En el momento del calentamiento de las jugadoras. No es que está lloviendo. Sino que están regando en una parte, en una zona del campo. Y nos ofrecen ese plano los compañeros. Pero digo que en las dos jornadas que quedan. El tacuense lo que tiene que hacer es ganar. Y esperar a ver qué ocurre con los rivales. Desde luego. Si ganas a un rival directo como es el Fundación Albacete. Tienes gran parte del trabajo hecho. De cara a la última jornada. En la que recibes en el Pablo Javier Letaco. Al Sporting de Huelva. Y el Fundación Albacete tendría que viajar a Sevilla para enfrentarse al Betis. Que no se juega nada como demostró ayer en su partido frente al español. O sea que lo que hay que hacer es ganar. Y para ello vemos por ejemplo al Fundación Albacete preparándose con el preparador físico. Antes de que empiece la segunda parte. Las jugadoras tiberfeñas estarán en estos momentos hablando entre ellas. De lo importante, de lo vital que es la victoria. Estamos convencidos con su entrenador. Ahí las vemos en el centro de campo haciendo piña. Tenemos que ganar, es lo que estarán diciendo. No nos vale el empate. Hay que buscar por todos los medios la victoria. Hoy y la victoria en casa en el Pablo Javier. Ante el Sporting de Huelva. Que no solamente ganar un partido. Es un partido contra el rival directo. Ahí la cabeza juega muchísimo a tu favor. Si te llevas los tres puntos. Porque encaras el siguiente encuentro con otra mentalidad. Otra motivación totalmente diferente. No es mejor llevarte un empate. No es mejor sumar un punto. Que llevarte los tres puntos contra un rival que te puede sacar de esa posición del descenso. Y nuestras últimas informaciones apuntan al empate a cero inicial en Oviedo Moderno. En Asturias entre el Oviedo Moderno y el Fermaguín. En la fase de ascenso a la Liga Ibertrola. Que también está luchando el equipo de Arguineguín. Mucha suerte al Fermaguín. Como suerte también al Tacuense. Que va a empezar ya la segunda parte en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Y suerte igualmente al Granadilla. Que hoy se enfrenta al Levante en la olla del Pozo en el Médano. Televisión Canaria en este fin de semana deportiva. Ayer con la Transvulcania. Hoy por la mañana con el fútbol femenino. Por la tarde con la segunda división B. Partido dramático entre Mensajero y Real Sociedad B. Y ahora dentro de unos minutos también veremos la final de fútbol Benjamín en los Ralejos. En la National Cup. Entre Atlético de Madrid y Unión Deportiva Las Palmas. Comienza el partido a la inversa de cómo comenzó la primera mitad. En la que sacó el Tacuense y se llevó el balón el Albacete. Ahora mismo saca el Albacete y se lleva el balón el Tacuense. Vamos a ver si es un presagio del dominio que esperamos. O por lo menos el acierto arriba que debe tener el Tacuense. A veces da igual dominar porque al final lo que vale es el resultado. Vamos a ver. Y si no dominan pero por lo menos ganan conformes estamos todos. Ahí no se resbaló. Qué pena. La jugadora de Albacete. Sacó esa pelota muy bien. Vuelve a recuperar el Tacuense que está presionando en el centro de campo con más fuerza. Atención que el árbitro pita. Fuera de juego. Se quedó Jessica sin saber si ir o no ir. Si estaba o no en posiciones reglamentarias. Porque tardaron en invitarlo. Por mucho que dudes vete a por el balón porque estás sola. No te acompaña ninguna compañera. Vete a por el balón y prueba suerte. Era clarísimo el fuera de juego como pueden comprobar en este plano que nos ofrece la realización. De Castilla-La Mancha Televisión. Además hasta que no lo toque a la jugadora no se pita el fuera de juego. Se saca allá donde se produce la posición antirreglamentaria que no es otra sino cuando la jugadora toca el balón. Entonces hay que intentar ir. Otra vez el Fundación Albacete. Ali Muñoz entrando por la banda izquierda. Caracoleando. Deja atrás. Mueve el Fundación Albacete acercándose al área tinarfeña. No la dejen centrar. Centró. Ese balón lo despeja el Tacuense. Ha recuperado el Albacete. Cuidado. A esa pelota por el lado derecho. Balón colgado al centro del área. Despeja el Tacuense con muchos apuros. Hay que robar ahí. Salida a la contra. Pero sigue controlando Albacete. Ahora sí parece el Tacuense. Vamos a ver. Ahí falta. Mati, capitana de este equipo. Las compañeras la califican como cabeza y corazón. Cabeza porque la centra. Corazón porque te gana un partido simplemente por como siente. Ella la camiseta lleva toda la vida en el Albacete. Tiene 29 años. Y la vemos muy activa y sabiendo lo que se están jugando sobre el terreno del juego. Saca una falta de algo que parecía no peligroso porque lo que iba a hacer era descongestionar la zona. Y vemos otra vez preparada. ¿A quién? Ali. Y además, como no me gusta, que es lanzando una falta desde el centro y cogiendo ese espacio, esa carrera, para darle más fuerza al balón. Me imagino que va a disparar, no que va a amagar y a centrar. Ojo al disparo, Ali. Ali Muñoz a por la pelota. Las manos de Pili. Optó por el empeño interior, fue a colocar la pelota, le cogió altura para superar la barrera, pero no para colocarse a lo que parecía que estaba buscando la escuadra. Vuelve a recuperar al Albacete, pero despeja mal. Atención, Patricia Padilla. La pelota queda en el centro. La controla de Altacuense, pero hay error en el pase por mediación de Tania. Esa pelota dividida. Vuelve otra vez a poder de Laura. Laura Dorta, que intentó enviar arriba al lado derecho, para su compañera Alexandra. El balón sigue ahí, rebotando unos y otros, y acaba en poder del Tacuense, junto al banquillo del Albacete. Venga su entrenadora, Nira Martínez. Sacó Laura Dorta. La controlaba Alexandra. Laura Dorta, en el lado derecho, intentan acercarse al área del Albacete. Va a robar el conjunto manchego, que intenta salir con el balón controlado. Además, muy bonita la jugada. ¡Ojo! ¡Cortó! El Tacuense en dos tiempos. Ese balón que llevaba mucho peligro. Quizás salió ahora el Albacete un pelín mejor colocado, con las líneas más centradas que el Tacuense. Por eso todo rechace que se produce sobre el terreno de juego, se lo termina llevando el Albacete. Aún así vemos como la pelea se sigue gestionando bien por parte del Tacuense. Otro balón que estuvo a punto de llevarse ahí, en el centro, Jessica. Pero que no llegó a la pelota justo en el momento de iniciar la contra. Falta a favor del Albacete. Falta de Laura Dorta. Sobre la número 10, Alba Redondo. ¡Ojo al Albacete! Es Patricia Padilla. Y el balón a las manos de Pili. Saca Pili. A campo del Albacete. Pero vuelven a meterla en las proximidades del área del conjunto dinerfeño. Saque de puerta para el cuadro de Emiliano Hernández. Buscó la contra Pili. Un saque rápido intentando coger la espalda de la defensa rival. Pero no había ninguna jugadora situada muy bien en la central del Albacete. Que solo tuvo que tocar el balón y desviarlo de la zona. Va a sacar Pili. Tiene que ganar el Tacuense. De momento es colista. Con 16 puntos tal y como está en estos momentos la jornada. Tendría 18 el Albacete y 18 lo Yarsun con los resultados que se producen ahora. Bajan dos. Atención que puede marcar el Albacete. ¡Ha rechazado! ¡Fantástica la defensa del Tacuense! ¡Impidiendo el gol Manchego! Alicia Muñoz recibió un pase. Intentó ganarle la espalda a Pachu Patri Ojeda. Pero aún así marró muy bien la situación la defensa del Tacuense. Y desvió el balón. Pero cuidado. Se vuelve a meter en el área del Albacete. Balón al segundo. ¡Balo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Y menos mal. Porque el efecto óptico hasta nos engañó. Quedamos dándole vueltas porque parecía que la prota se iba a la escuadra en esa acción. De Macarena Portales. Y ese remate de Alba Redondo que estuvo a punto de colarse. Sola remató en el área. Ahí la ven. La tuvo ahí muy bien. La jugadora a la que ya habíamos hablado, Mariana. Se equivoca en no amortiguar el balón. Porque sitúa muy bien el interior del pie. Pero en lugar de amortiguarlo y que por sí solo vaya con la fuerza con la que ya venía el esférico. Lo que hace es impulsarle más fuerza. Con eso el impacto pues sale como sale. Sin dirección alguna. Venga Tacuense. Hay falta a favor del conjunto tinerfeño en campo propio. El Tacuense que va a sacar la falta. Ali Muñoz siempre está hasta ahí. También colocando y recolocando las faltas del equipo rival. Está en todos lados. Tiene el don de la ubicuidad de esta chica. La dorsal número 8 del conjunto albaceteño. Ya va a sacar. Vamos Patio Heda. Sus compañeras arriba esperando ese balón largo al área del albacete. Venga. Vamos. Remata. Ahí está en el área. El remate. En semifallo. Y pierde la pelota. Qué pena. El conjunto tinerfeño. Lo intentó Rachel. Se quedó sin fuerza en el momento del disparo. Le coge el cuerpo colocado hacia el contrario de la portería. No puede corregir el movimiento. Aún así intenta disparar porque sabe que cuando está arriba lo importante es buscar ese disparo. Y se quedó sin fuerza, sin ángulo y sin opciones. Qué pena. Rachel la tuvo ahí. No enganchó bien ese disparo. La pelota cayó mal. Y el balón otra vez para el albacete. 52 minutos de partido. 0-0 en el marcador. Es un resultado que beneficia a la Fundación Albacete. Si tiene que beneficiar a alguien en estos momentos, a quien beneficia es a las locales. Vaya falta. Levanta muchísimo el pie María Ranz en esta ocasión. Mete la cabeza a Selene. Intenta llevarse el balón. Y vemos cómo prepara la tarjeta amarilla al árbitro. Sí, sí. Es que ha golpeado el rostro. Veremos a repetición. Pero me dio la impresión efectivamente de que golpeó el rostro de la jugadora tinerfeña. Esa tarjeta amarilla merecida para Marta Ranz. María Ranz. Levantó muchísimo el pie. Ya lo vimos en la primera parte en una ocasión de ataque en el que Alicia Muñoz cuelga el balón desde la banda izquierda. Y ella en lugar de poner la cabeza levantó el pie allá arriba como tal cual ahora. También es cierto que no esperaba que la jugadora tinerfeña me tire ahí en la cabeza. Creo que fue totalmente involuntario. Pero bueno, tarjeta amarilla por la acción de dureza. Lo que supone el juego peligroso y ponerle los tacos a esa altura. Exactamente. Patricia Ojeda. Otra vez balón largo. Vamos ahí al área. Donde el bote del balón otra vez engaña. La jugadora tinerfeña. Y ahí saque de puerta para el Albacete. Ya de por sí jugar en el césped natural para el Tacuense es complicado. Porque viene del césped artificial que hay en el Pablo Jabril. Y controlar aquí el bote del balón, ser consciente de que no te va a botar como te bota en casa, conlleva estar centrado de una manera que tú lo que quieres son los tres puntos. No ver que el bote va a cambiar porque estás en césped natural. Eso hace que cada vez que el balón bote, coja más velocidad, pique más y no puedan controlar los balones. Tienen que intentar coger el esférico antes de que realice ese bote. Saca Tibi de banda. Campo del Albacete. Ahí está Tibi. Balón arriba. Cuanto más cerca del área mejor. Va a despejar el Albacete, que tampoco se lo piensa mucho a la hora de despejar. No sacan el balón controlado, sino patada a seguir. Y otra vez saque de banda para el conjunto tinerfeño, que va a ejecutar Tibi. Sí, vemos que en esta segunda parte han optado más por tener el balón lejos de su área, en lugar de seguir tocando como en la primera parte. Y ahora es el tacuense quien busca tocar un poquito más y mantener esa posición, buscando no solamente que suba la primera línea, sino también la segunda, y que sea la defensa quien empuja a esa segunda línea para llegar con más efectivos hacia la portería rival. Jugadora Jessica, la jugadora Jessica, de abrazar el 6 del tacuense, ha hecho jugada ahora y ha forzado saque de banda muy cerca de la línea de fondo a favor del tacuense, quien lo va a sacar otra vez Tibi. Tercer saque de banda consecutivo para las tinerfeñas, lo mete en las proximidades del área, prolonga el tacuense, vamos a ver si es capaz de meter con peligro ese balón en el área, ahí vuelve otra vez a recuperar el Albacete, pero la jugada sigue próxima al área local. Balón sin ton ni son ahora de Tibi buscando alguna compañera, pero balón queda muerto, atención a Jessica, vamos Jessica, tira, 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 el balón que puede ser, gol, 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 gol Atrás a la defensora y en la espejadrena del toro queda a los pies de Rachel que empuja a la red el primer gol del tacuense. Lo tuvo Jessica en sus botas, no se lo pensó, tiró a puerta. Gran movimiento de Rachel que se apartó de su compañera para buscar ese remate, esa posible segunda jugada. Y nada más tener el balón la paró y fue hacia puerta. Hay que tener muy claro lo que acaba de hacer Rachel que aseguró el tiro a puerta. Ella no llegó y cogió, le imprimió más velocidad al balón, un impacto que seguramente se hubiese sido de las nubes. Sino que buscó el interior del pie y colocarla allá donde no llegara la portera. Ahora mismo, ahora mismo en este momento el tercer equipo por la cola es el Ollarsun con 18 puntos. Ojo que el tacuense llega a 18 puntos también pero tiene perdido el gol a veras particular con el Ollarsun. Quedaría por debajo todavía en posición de descenso y el nuevo colista sería el Fundación Albacete que va a intentar, que va a intentar subir, atención y buscar el empate. Cuando vemos que hay novedades en la olla del pozo, el Granadilla se adelanta al Levante. Granadilla 1, Levante 0. Bien Vallecas, el resultado. Deja a ver si esto lo veo bien, sí. Rayo Vallecano 5, Ollarsun 1. Pues creo que va a ser difícil que remonte el Ollarsun, Tamara. Sí, ya complicado, ya se depende más tanto del tacuense como el albacete del resultado de su propio partido. Tacuense que ahora se le ponen las cosas de cara, muy feliz en el trono del juego. Y ahora sí que tiene que dominar un poquito más el esférico y el tiempo. Es muy importante jugar con el marcador. Y no confiarse, no confiarse, no confiarse. Cuidado, cuidado, cuidado. Fallo defensivo, se queda sola. La delantera del albacete pero ha errado en ese lanzamiento. Ahora los nervios se los pasa el tacuense al Fundación Albacete que es colista ahora. Estuvo muchísimo tiempo maca para controlar ese balón y decidió tirar a la primera sin el cuerpo colocado y sin ángulo. Tenía tiempo de sobra para parar y hasta para encarar a la portero. Pero están traicionando a los nervios al Fundación Albacete y bastante que nos alegramos. Mientras en Asturias, las últimas noticias, en ese partido entre el Oviedo Moderno y el Fermaguín de Arguineguín, es que el empate a cero se mantenía cuando atención puede marcar el segundo con el tacuense. Ahí está Jessica. ¡Ah! ¡El balón se fue fuera! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! La portería vacía Jessica la envía fuera, pero está cogiendo a la contra el tacuense al Albacete. Ya se notan los nervios. Hubo un error defensivo intentándose de fuera el juego. Y primer error de Elena del Toro saliendo de la portería que no pudo aprovechar el tacuense. ¡Qué pena! Esa pelota por abajo, intentó colarla junto al palo corto y el balón se fue fuera. Era el gol que hubiera decidido muchas cosas cuando atención, ese rebote puede beneficiar al Albacete, pero está muy atenta a la defensa de Tinerfeña para despejar a fuera de banda. Ahora el tacuense tiene que guardar los muebles, tiene que tener tranquilidad, saber que tiene que proteger a su portería, sea como sea. Y no entrar en ese juego de nervios que es el Albacete, quien debe tenerlos porque es el Albacete, quien está ahora mismo no solo por debajo del marcador, sino por debajo de la tabla clasificatoria. Pelota, ve el Albacete, y hay córner que cede la defensa del tacuense. No quiere tener problemas, y ahí están. Quizás Miriam Costa lo que buscaba era ese córner, y Patri Ojeda, aunque giró el cuello buscando que el balón saliera de banda, terminó cediendo ese córner que buscaron las jugadoras del Albacete. Vamos a defender bien, atención tacuense, que va por delante y ha podido sentenciar, pero no ha sentenciado, y eso da vida al Albacete, que lo va a intentar en esta jugada, por ejemplo, córner, por el lado izquierdo del marco de Pili, al segundo palo, remate de cabeza, está solo, gol. ¿Hay fuera de juego? No, no hay fuera de juego, gol. Gol del Albacete. Me gustaría ver la jugada repetida porque hay una acción en defensa, en la que parecía que había fuera de juego, pero yo creo que había alguna jugadora tinerfeña posicionada ahí, mal, y rompiendo el fuera de juego. Veremos la repetición, pero hay primero un remate de cabeza que deja sola a la delantera del Albacete, que consigue el empate y devuelve otra vez la situación. Efectivamente la que está bajo palo se queda rompiendo el fuera de juego. Ahí lo ven, y recibe en buena posición para marcar la delantera del Albacete. Sí, se quedó bajo palo Niza Pérez, no salió al mismo tiempo que sus compañeras. Y Mati, que hablábamos de la capitana que era cabeza y corazón, Mati marca su tercer gol en esta temporada para el Albacete. Qué pena, ese gol tan rápido del Fundación Albacete, conseguido cinco minutos después de que lo hicieran las tinerfeñas, que pudieron también sentenciar por mediación de Jessica, que falló un gol hecho en la salida desesperada de la portero Elena del Toro. Hay que seguir luchando, aquí nadie regala nada. El Albacete controlando, despeja fuera de banda de Alexandra. Uno a uno, la situación vuelve a como estaba. Es decir, Tacuense es colista, el Albacete segundo por la cola, y el Oyarzun sigue de momento, pese a salir goleado en Madrid, tercero por la cola y fuera del descenso. Vemos cómo el Tacuense ha sufrido este varapalo. A ver cómo reaccionan ahora. Es verdad que está habiendo mucha distancia entre las líneas, tanto del ataque como la defensa del Tacuense. Eso hace que los galones no lleguen en condiciones. No pueden ser rematados. A ver cómo Emiliano ahora corrige esta situación y junta un poquito más las líneas. Lo que estábamos hablando antes, que sea la defensa quien empuje al medio campo y al medio campo a su vez a la línea ofensiva. Vamos Tacuense. Atención, luchando por el segundo gol. Las jugadoras Tinerfeñas. A las manos de Elena del Toro. Hubo cambio en el conjunto Tinerfeña. Sí, sale Niza, la jugadora extremo del Tacuense, la que se había quedado en el palo, que quizás no pudo participar hoy, como viene siendo habitual en ella, por eso mismo, porque estaba siendo sacrificada con tareas defensivas. Sale Niza, es lo que hablábamos, extremo, y entra Andrea, que es defensa. Vuelve el Fundación Albacete a intentar el segundo tanto. Avanza el cuadro de Mira Martínez. Ojo, está pillando ahora desprevenida la defensa del Tacuense, aunque ahí fuera de juego. Fuera de juego discutido por el Albacete de Mati. Esto ya como un combate de boxeo, Tamara. Sí. Los dos equipos buscando el gol, ¿eh? Es que es lo que toca ahora mismo con este resultado uno a uno. Cualquier gol hace daño, y ahora lo que tienen que hacer es intentar subir tanto las filas arriba para intentar hacer ese gol. Lo que pasa, que podemos entrar en lo que tú dices, un combate, en vez de la posesión del balón, e ir poco a poco sumando efectivos hacia arriba para llegar con superioridad y poder rematar la acción. Vamos, teniendo el balón el Tacuense, buscando la portilla rival. Con tranquilidad, con cabeza. Ahí está otra vez el Tacuense intentándolo. Era Tania la que buscaba por el centro. La acción con su compañera, Rachel. Y el balón lo despeja Elena del Toro. Siguen ahí en campo del Albacete luchando unas y otras. La pelota nuevamente para el conjunto albaceteño. Macarena Portales, que abría en el centro, vuelve a despejar. La saga tiene el Feña. A ver si es capaz de llevársela. Se la lleva el cuadro del Tacuense, pero ese autopase larguísimo de Andrea acaba en poder de Elena del Toro. Entró con muchas ganas Andrea. Juegora de 20 añitos, procedente de 11 piratas. Que lo que busca es sumar y tener más gol y aquí lo que tiene es la capacidad del pulmón que tiene ella. En filas ofensivas lo que está buscando Emiliano. Aprovecharlo, venga, va a aprovechar ese fallo defensivo del Albacete. Vamos, venga, vamos Tacuense. Ahí está, ahí está Alexandra. Puede centradar, pero mal, lo hizo mal. Tenía que haberlo más fuerte porque por el centro llegaba una compañera. El balón se quedó corto y Tania se quedó con las ganas de remachar ese centro que esperábamos de esa mujer que estaba luchando un montón. Terminó sacando un córner Jessica Márquez de algo que parecía que iba a quedar en nada después de distraerse en esos regates que no llegó a poder formular un pase. Vemos que está pidiendo el cambio. Pues es una de las jugadoras clave en esta segunda parte, en los avances del Tacuense, cuando va a ejecutar un saque de esquina. El conjunto Tinerceño, a ver si es capaz de hacer daño. Muy bien, le sacado al segundo palo. Pasado. Ese balón que vuelve otra vez a intentar meter en el área albaceteña. El conjunto Tinerceño, pero se durmió la jugadora Tinerceña y ha recuperado al albacete. El momento en que levantó la cabeza, se la quitaron del pie a Patricia Ojeda. Está buscando quizás la afición del Tacuense que entre Celia, la goleadora del equipo, a ver si matan este partido y no sellar, pero sí casi su permanencia en primera división. No hay fuera de juego en el ataque del albacete. Y ese centro Chud que estuvo a punto de colarse se acaba marchando por la línea de banda. La jugada a favor del Tacuense. Se coincidió en el larguero. Anulada la jugada al final, creo que sí se señaló la posición antirreglamentaria cuando te han hecho caso. Efectivamente, Celia quien va a entrar por Jessica Márquez. Jessica que no puede más. Y atención a Celia, que sí que puede romper el partido. Una jugadora muy importante en el ataque del Tacuense. Celia que como su compañera Patri Ojeda viene de Gran Canaria, Patri de Achaman y ella de Femarguín. Femarguín que se va a estar jugando hoy su primer partido de play-offs de ascenso a primera división. Esa pelota ya busca a Celia. Saque de banda a favor del Tacuense, perdón. Junto al banquillo de Emiliano Hernández. Ahí lo ven. Saca el Tacuense. Laura Dorta. La pelota se va por la banda pero a favor del Fundación Albacete. Son ya 66 minutos de partido. Avanza el tiempo. Hay que ganar, ¿eh? Por opciones crees que este resultado puede cambiar. Por opciones ves que no. Son ocasiones del juego. La verdad es que estás en un partido bonito a momentos, pesado en otro. Y a ver qué pasa. Por ejemplo ahora, cuidado con esta jugadora que está creando mucho peligro por esa banda. Otra vez el centro de Macarena Portales que obliga a lucirse a Pili. Están llegando muchísimo por la banda derecha. Y no solamente es la llegada, sino que siempre terminan dando lo que llamamos el pase de la muerte. Y además que está recibiendo en franquilla. Casi siempre con el marcador muy alejado de la jugadora de Macarena. Me refiero a la marcadora de la jugadora de la seteña que casi siempre está fuera del sitio. Y le está cogiendo como, fíjate, ahora está otra vez atenta Macarena a irse por ese lado. Cuidado Pili. Pili que ahí intentó hacer un despeje hacia una compañera que por si acaso, Laura Dorta, lo envía fuera de banda. No, eso es muy bien, Laura, porque es una ocasión en la que Pili está nerviosa. Selene también. Entonces vamos a tirar el balón fuera de banda, respiremos, vamos a situarnos y vamos a comenzar la jugada. Es el Albacete el que vuelve otra vez a buscar el peligro. Ha recuperado Laura Dorta. Vuelve a meter el Albacete el balón hacia el área. Hay que despejar Selene, muy bien. La pelota vuelve a recuperarla al Albacete. Momentos de mucho nerviosismo entre uno y otro equipo. Se está jugando el descenso, pero sale muy bien el Tacuense por el centro. Tiene campo por delante Andrea. Vamos Andrea, ven Andrea, con fuerza niña. Vamos para adentro. Ahí está Andrea buscando el disparo. Rebota en una jugadora. Manchega recupera a Andrea. La deja en el centro, pero se equivoca en el pase hacia su compañera Celia. Y ha recuperado el Albacete. Sigue el combate de boxeo porque ahora el que se marcha con peligro es el Albacete. Peligro, atención, en el borde del área cae la jugadora local. Ley de la ventaja porque vuelve a recuperar el balón. Ahí está, concretamente Alba Redondo. Volgando, despeja el Tacuense. Uy, uy, este partido. En dos toques se puso el Albacete arriba. Simplemente una apertura de Maca hacia Alba Redondo. No hay fuera de juego, indica el colegiado, pese a que lo pedían las jugadoras Tinerceñas. Laura Dorta sale con la pelota. Venga Laura, balón arriba buscando a Celia y acaba en fuera de banda a favor del Albacete. La tuvo ahí Andrea, eh, Tamara. Tuvo esa ocasión, pero no fue una jugadora de corte defensivo. Se lo pensó, buscó el pase, buscó el remate. Al final se decidió por el remate. Y todo lo terminó dando una jugadora del Albacete. Saca Patricia Padilla para el conjunto manchego. Despeja el Tacuense, afuera de banda. Avanza el tiempo. 60 y 9 minutos prácticamente de partido. Es un partido en el que se juega en el todo por el todo. Quizás echamos de menos una triangulación, una pared, una combinación. Hay que tener la mente muy fría para hacer eso ahora, eh. Por no haber, no estamos viendo hoy ni siquiera una transición. Ataque-defensa, defensa-ataque no estamos viendo nada, sino la lucha por el gol. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Fuera! Rachel la tuvo para adelantar al Tacuense en ese pase de Andrea al desmarque de Rachel. Otra vez adelantó la defensa del Albacete, buscó ese pase en largo. Ahora sí le están saliendo las cosas. Salió el enad del toro, quizás con el balón no tanto favoreciéndole. Tapó la portería para la visión de Rachel. Rachel buscó pegarla al palo, buscó ganar ángulo. Y por centímetros salió ese balón de la portería del Albacete. Qué pena que la compañera que venía por la derecha, creo que era Celia, no hubiera acompañado a esa jugada en la carrera de Rachel. Porque en el momento en que supera a la portero, la que tiene que remachar ahí es la que viene de atrás, que es Celia, por el lado derecho. Con la defensa ya cansada, dos más arriba. Una pena, eh. Está perdonando el Tacuense el segundo gol. Y además dando vida al Albacete que vuelve a forzar un córner. Sí, son diferentes las caras del Albacete ahora que las del Tacuense. El Tacuense está más apagado y el Albacete va más por el gol. Aún teniendo ocasiones como esta última que ha tenido Rachel. Cuidado porque el gol del empate vino de un córner y una jugada mal defendida por parte del Tacuense. Por el lado derecho del marco de Pili va a sacar el Albacete. Pelota al segundo palo. Despejan afuera de banda las tirarfeñas. Forman un triángulo en las ocasiones de balón parada de córner el Albacete. Triángulo que nos recuerda al mismo que desarrollaba Ancelotti en su época en el Real Madrid. Buscando la presión sobre los palos de la portería rival. El colgar en el área pequeña y tener a una jugadora para finalizar esa posible segunda jugada. Venga Tacuense, un gol, un gol. Y aguantar a lo que queda de partido para intentar tener esperanzas hasta el último momento, hasta la última jornada. Cae goleado el Oyerson en Madrid. Ante el Rayo Vallecano. Empata uno. El conjunto del Tacuense en Albacete. Entra Andrea Ojeda por Maca. Andrea Ojeda goleadora histórica de Boca Juniors. No ha jugado más de 30 minutos en lo que va de temporada. Llegó en el mercado invernal bastante pesada porque allá en Argentina era la pretemporada. No pudo aclimatarse. Luego le dio ciática. Entonces esas dolencias han hecho que no pueda jugar los minutos que desearían tanto ella como el club. Y hoy va a intentar dar el todo por el todo en este partido. Atención que se había adelantado el Oviedo Moderno en Asturias. Se acaba de empatar el Fermaguín. El Fermaguín de Arguineguín acaba de empatar el partido uno a uno en ese primer encuentro de la fase de ascenso a la Liga Ibertrola. Importante empate marcando en campo contrario del equipo de Arguineguín. ¿Cuándo lo intenta el Tacuense? No pudo Celia. Paró Elena del Toro. El partido con mucho nervio. 72 minutos. Uno a uno. Un resultado que beneficia al Fundación Albacete. Aunque si tenemos que ser sinceros no beneficia a ninguno el resultado de empate. Porque las dos están condenados al descenso si siguen así. Uno a uno resultado que se vivió en el partido de la primera vuelta aquí en Tenerife. Y uno a uno como bien dices que realmente esto no favorece a nadie. El Albacete con este cambio pretende tener más efectivos arriba. Ayudar un poquito a Alicia Muñoz y a Alba Redondo. Alicia Muñoz que ya la vemos cansada desde el minuto 30 de la primera parte. Ya no podía mucho más. Pero a la que no le dejan de llegar balones. Despega el Tacuense. Atención al Fundación Albacete que intentaba meterle balón en Gladio otra vez. Pero sale a la contra. Andrea que está muy fresca. Ahí está intentando marcharse por el lado izquierdo. Aguanta muy bien. Aguanta muy bien. Y la defensa acabó despejando afuera de banda. Ejecuta la propia Andrea. El balón controlado por el Tacuense. Era Tania la que devolvía Andrea. Ahí luchan. Arriba Celia. Era Rachel. Toca de cabeza Andrea. La pelota para Tibi. Balón muy por el aire. Eso no favorece a ninguno de los dos equipos porque los dos son equipos de toque. Pero que vemos que lo que queremos es el balón en cuanto llega a la olla mucho mejor. Saque de esquina, saque de esquina, saque de esquina, saque de esquina. Vamos a ver. Ahí está ese saque de esquina. Tamara para el Tacuense. Aprovechó muy bien. Cubrió el balón como pudo. Intentó muy bien costa llegar. Pero Celia estaba ahí para dejar que el balón diera contra el balderín. Y ahí saliera hacia saque de córne. Damos antes los resultados parciales. Y no olvidemos también que va ganando el Granadilla en la olla del Pozo al Levante 1-0. Curioso marcador. Había ganado el Levante en casa. Participación goleadora de María José Pérez. Y ahora vemos que va ganando aquí el Granadilla. Va a sacar de esquina el Tacuense por el lado derecho del marco de Elena del Toro. Atención al Tacuense que busca el segundo gol. El balón pasado al segundo palo. Y ese remate de cabeza se fue fuera. No me lo puedo creer. Ganó en el salto. No, Andrea. Y remató. Pero fuera. Junto al palo. Fíjese ese remate de cabeza en franquilla. Remata ahí. Y se va fuera la pelota. Andrea lleva tres goles en su clasificación particular. Tres golitos de Andrea. Andrea que es defensa. Curiosamente lleva uno menos que Celia y Tania que son las goleadoras del equipo. Va a entrar Lara. Atención al cambio. Lara también procedente del Echedei como Alessandra. ¿Se fue Tamara? Procede del Echedei entonces. Sí, procedente del Echedei como Alessandra. Dos jugadoras que llegaron después de que el Echedei haya optado a jugar ese play de ascenso a primera división la temporada pasada. Llegaron para alimentar las filas del Tacuense y darle un saltito más de calidad a este equipo en primera división que debía ser reforzado. Vamos a ver si aporta la jugadora que acaba de entrar, Lara Lorenzo. Se ha tenido que marchar fatigada Tamara, la capitana. Tamara que ha luchado bastante hoy en el centro del campo, pero que se ha visto muy bien tapada porque por la población en sí que los dos equipos han puesto sobre esa parte del terreno de juego. Los dos equipos quieren ganar y al final de momento no gana ninguno. Ese es el problema y la angustia, la ansiedad que genera el fútbol cuando llegan las últimas jornadas y en las que se juega todo. Tiene que marcar alguno para tener aspiraciones de permanencia. 15 minutos para el final y todo puede pasar, todo está por decir. Y incluso una jugada a balón parado se convierte en lo más peligroso de este partido. Hay que tener muchísimo cuidado con esas acciones. Vemos que hasta para sacar el balón de banda hay problemas porque el balón va de un lado para otro sin dueño. Siguen otra vez las líneas partidas. Vemos que acelea muy sola arriba, el centro del campo metido prácticamente en la defensa. También es verdad, Tamara, que se está notando ya el esfuerzo. Están corriendo mucho las jugadoras de medio de otro equipo de un lado para otro. El partido es un poco corre calles en algunos momentos. Atención, Fundación Albacete ha recuperado la defensa del tacuense. Pero aquí sí creo que se nota el esfuerzo físico en la segunda parte, además de los nervios. No paran de correr, las dos quieren ganar y eso hace que suban y bajen permanentemente. Sí, totalmente. Las piernas no responden como al principio del partido. Las piernas no responden igual con 1-1 que con 0-0. Y cuando los planes que tú tenías no salen, todo se bloquea. Mira, mira, ahora hay un espacio grande ahí, pero ha recuperado el Albacete. Qué pena. La recuperación en ese momento en el centro de campo sería clave. Tenemos otra vez un balón en largo, Alicia Muñoz, que no ha parado de esprintar en todo el partido. Y ese tipo de cosas no llegan. Eso favorece muchísimo al tacuense. A ver si es capaz de aprovecharlo. Venga, corriendo la jugadora tinerceña. Gana en carrera la defensora del Albacete. Venga, con todo el corazón del mundo. Corner. Ha cedido, corner. La jugadora tinerceña. Alexandra corrió como pudo. La verdad que intentó llevarse ese balón para servirlo hacia su compañera. Pero cortó muy bien la defensa del Albacete, con una Alexandra López totalmente volcada en el trabajo ofensivo. Que no se caracteriza a ella por esto mismo. Va a sacar de esquina el tacuense buscando el segundo gol que le da aspiraciones de permanencia en la liga Iberdrola. Las chicas están poniendo todo el corazón en él en el partido. Ahí está ese remate que no llega del tacuense. La pelota rechazada. La vuelve a recuperar en el conjunto de Emiliano Hernández que mete el balón al área. No, no llega. Despeja el Albacete. Pero recupera el tacuense. Ahí está Selene luchando mucho. Las jugadoras tinerceñas. El rechazo otra vez para el Albacete que desahoga la situación. Y envía el balón atrás donde esperaba Alexandra que se quedaba en posición retrasada para que sus compañeras subieran al remate. La que provoca el corner fue la que descongestionó la zona y tranquilizó el partido. Cuidado. Vamos portera. Pili despejando. Pili también procedente del Granadilla. Grandísima portera. Los datos no son tan positivos. Ha recibido 54 tantos, 55 con el de hoy en 20 partidos. Jugadora siempre participativa y que incluso da clases en la escuela de porteros. Y atención al cambio del Albacete, Tamara. Va a entrar Tomo, jugadora que ya aquí, por la cansada Alicia Muñoz, jugadora que ya aquí en Tenerife fue que cambió el sino del partido. Y que procede del Guasadi University de allí, de Japón. Pues ojo a Tomo, que entra efectivamente en la posición de la pesadilla del tacuense hoy, que es Ali Muñoz. Que ya estaba extenuada también, ha tenido que ser sustituida. A ver cómo mueve ahora mismo las posiciones Mila Martínez porque somos más jugadoras en el campo. Vamos, 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 vamos. Venga, ahí está, ahí está el tacuense. Eso es expulsión. Eso es expulsión de la portero del conjunto albaceteño. Se la jugó Elena Toro. Fue a por todas. El balón se va hacia la derecha. Yo digo que es expulsión, pero la verdad es que es increíble. Un balón que podía haber acabado en el fondo de la red. Y la portero acaba derribando a la jugadora de Tenerifeña. La expulsan efectivamente, a pesar de que el balón iba abierto hacia la banda derecha. Expulsada. Expulsada Elena Toro. A ver, ahora mismo el cambio de Mila Martínez que tiene que actuar. Sale Elena Toro a por Celia. En un balón bastante dividido, en el que a lo mejor Elena Toro podría haber tenido un poquito más de paciencia. Haber estado más bajo palos porque no estaba tan distanciada con la defensa Celia. Qué pena, ¿eh? De todas formas, aún así es otra ocasión que acaba de perder el tacuense. Va a entrar Lucía. Tiene 23 añitos. Lucía es procedente de las filas del albacete. Esta es la considerada tercera portera, ya que María San Juan ha tenido un accidente de tráfico. Y la acaban de operar. Se está recuperando de ello. Sale María Arrán, quizá la jugadora más física y que tenía una tarjeta amarilla. Para dar entrada a la portera y ver cómo organiza ahora mismo al equipo. Por lo menos la segunda portero lo puede contar. Recordemos que en carreteras del albacete perdió la vida Rommel Fernández. El que fue jugador del club deportivo Tenerife hace 24 años. Recientemente, si la ha recordado, hace 24 años que falleció Rommel Fernández, el panameño ex delantero del Tenerife. En carreteras, como digo, de Albacete. Va a lanzar la falta el tacuense. La falta que se ha hecho sobre Celia por parte de la portera expulsada Elena del Toro. Lucía Martínez bajo palo. Tiara. Muy concentrada Tania, especialista en este tipo de balones de acción parado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Tania. El rebote que acaba saliendo hacia la esquina. Una ocasión como esta fue la que le dio al tacuense el ascenso a primera división. Una falta sacada a más o menos a esta distancia de Tania. Que terminó un gol. Y aquel gol en el Pablo Jabril frente al Granadilla. Exactamente. El 1 a 1 en el Pablo Jabril de Tacu. Atención al saque de esquina por el lado derecho de la portería que ahora defiende Lucía Martínez. Venga tacuense. Quedan 9 minutos para el final. Hay que ganar el partido. Ahí están las de Emiliano Hernández. Balón. Cerradito, cerradito. No. El punto de penalti al final. Ha caído la jugadora tinerfeña Patri Ojeda. No pito nada al colegiado. Recuperó otra vez el cuadro tinerfeño que entra por el lado izquierdo. Ahí está. Muy bien Tania. Que salió rápidamente de esa posición antirreglamentaria para poder llegar al balón. Cuidado. Cuidado con la contra del Albacete. Hay que parar en la derecha. Hay una jugadora en solitario. Que hay que evitar que reciba esta Tomo. La japonesa. Que ve a su compañera desmarcada y ha intentado meter ese balón. En busca de Andrea Ojeda. Al final no llegó porque se anticipó la portero Pili. Tomo está ocupando la misma posición que tenía Elisa Muñoz. Cuando ella es muchísimo más jugadora del centro del campo. Más física, más del corte de María Ranzo. Qué pena ese balón. Que ha recuperado el Fundación Albacete. Vamos a ver si lo hace ahora el Tacuense. Mal despeje hacia atrás. Pero no hay nadie del Tacuense ahí que presione. Qué importante es. Qué hincapié hay que hacer en los entrenamientos. En el gesto, en la actitud del cuerpo hacia el balón. Para que el balón salga donde lo queremos mandar. No podemos querer parar un balón. Que nos viene por la derecha con el cuerpo totalmente a la izquierda. Y orientado hacia la izquierda. Lo dice Tamara Blasco, nuestra comentarista, entrenadora de fútbol femenino. Cuando a peligro lo que acaba de fallar el Albacete. Combinación entre Tomo y Alba Redondo que sale más allá del larguero. Y menos mal. Menos mal porque habría sido ya el definitivo jarro de agua fría. Tomo no tiene, digamos, la misma carrera, la misma condición física que Alba. Que Ali Muñoz, perdón. Pero lo que sí tiene es que coloca las pelotitas muy bien al segundo palo. Dos acciones ya de peligro a favor del Albacete. Sí, quizás no tiene esa envergadura. No tiene tampoco ese regate. Ni esa calidad con el balón en los pies. Pero es verdad que pone allí el esférico donde quiere. La coloca muy bien. Venga, venga, vamos a la contra. Venga, vamos, Tacuense. Ahí está. El balón se lo ha regalado a Tomo, precisamente. Que se mueve con la pelota en su poder. Retrocede el Tacuense. Despeja. El equipo tiene el ceño. Vamos, Tibi. Esa pelota sigue luchando la uno. Y otro equipo sigue todavía en el área del Tacuense. Hay que despejarla y salir a la contra. Que queda en pocos minutos seis. Para que acabe el partido. Esa pelota muy pasada. Tiene más fuerza la jugadora albaceteña. Que acaba forzando el saque de banda. Alba que ha ganado varias veces el Balón de Oro de Castilla-La Mancha. Este año lo ganó Lele. Que se fue al Valencia. Y aún así no ha podido debutar en partido oficial. Porque en pretemporada se rompió el ligamento cruzado. Y ya está medio y medio recuperándose. Buscando poder debutar. Sacó de banda el Albacete. Se duerme el Tacuense en el despeje. Cuidado. Solo. Gol del Albacete. Fallo defensivo clamoroso del Tacuense. Que se durmió en defensa. El agotamiento físico y mental. Y vaya gol. Acaba de encajar el Tacuense. El gol que más duele. En el momento final del partido. Ha marcado el Albacete. Se quedaron mirando unas a otras las jugadoras del Tacuense. Mientras recibía sola. Fue una jugada bastante extraña. Andrea Ojeda tiene el balón en los pies. Una jugadora con un olfato de goleador tremendo. Que no supo lo que hacer con el balón. Vio a Tomo. Se lo sirvió. Y Tomo que no se lo pensó y disparó. Está sola Tomo. Nadie sabe quién marca Tomo. Piden fuera de juego. Se quedan todas pidiendo fuera de juego. Es el N quizás la que lo rompe. La que está más alejada de la jugada. Es quizás la que está en línea con Tomo. Pero lo más que sorprendente es que se quedan todas pidiendo fuera de juego. Y ninguna es capaz de entrar a la jugadora japonesa. Que recibe. Y con tranquilidad remata fuera del alcance de Pili. 2 a 1. Y esto ya sí que deja tocadísimo al Tacuense. Tranquilidad asiática. La que puso Tomo sobre entrar en el juego. Sí, la verdad que sí. Después de los problemas que ha tenido. Increíble. Ahí está luchando el Tacuense. Y la brota acaba en saque de puerta. Vamos a ver ahora los movimientos de tanto Mila Martínez como Emiliano Hernández. ¿Cómo posicionan ahora mismo a las suyas? Porque mientras uno tiene que ir al todo por el todo, la otra quizás cerrará fila en torno a su portería. Un partido que el Tacuense parecía que iba a ganarlo. Que iba a ganarlo tal y como se estaba desarrollando. Y fíjate lo que significa este segundo gol. ¿Qué significa que el Fundación Albacete ahora mismo está fuera del descenso? Partido totalmente azulón. Efectivamente, partido del Tacuense. Pues ahora mismo está el Fundación Albacete. Tercero por la cola fuera de descenso. Y están descendidos Hoyarsson y Tacuense a falta de una jornada. Además, sin opciones. Además sin opciones. El Tacuense, este partido tenía que ganarlo. Vamos a ver, todavía hay tiempo. Quedan cuatro minutos en busca del milagro. Después de merecer durante todo el partido ir por delante el conjunto tinerfeño. Acabamos de vivir una sustitución que realmente nos ha dejado alarmadas. Andrea Ojeda, que acaba de participar, dar el pase de gol, acaba de entrar. Puede ser el segundo balón que tocaba. Se tocaba a los isquios y señalaba al banquillo para que la cambiaran. Se efectuó el cambio y entró Marisa Martín. Se entró campista de 27 años. Sí, la verdad que es un cambio sorprendente. Pero efectivamente puede haber lesión importante de la jugadora. No termina Andrea Ojeda de... De recuperarse. Sí, para poder participar con el Albacete. Ahora mismo estamos realmente tocados con lo que está pasando con el Tacuense. Quedan tres minutos. Tacuense agotando todas sus opciones. Mientras hay vida y esperanza. Pero hay que ir ya hacia la portería del Fundación Albacete. Sí, ya no te queda más. Tienes que ir al todo por el todo. Y situar a los mayores jugadores posibles arriba. Y colgar balones hacia la portería contraria. Muy bien tibia ahí por bajo. Intentando que no avanzara el Albacete. Sobre todo que no encontraran su portería. Pues, señoras y señores. En estos momentos el Tacuense es equipo descendido. Con 15 puntos. Colista. A tres del Ollarsun. Además con el gol haberás perdido. Con lo cual, pase lo que pase en la última jornada. No habría nada que hacer. Y con el Albacete que parecía muerto en este partido. Es el que más vida tiene en estos momentos para salvar la categoría. 88 minutos. A lo loco intentándolo el Tacuense en los últimos momentos del partido. Entró Marina, jugadora del B. Goleadora Nata que siempre va por todos los balones. Intentando aportar en estos últimos minutos su granito de arena. Y por qué no ese empate. Vamos a ver si es posible. Ahí está luchando el Fundación Albacete por despegar ese balón. Que vuelve a recuperar el Tacuense. Repito, mientras hay vida y esperanza. Ahí protege el Albacete. El balón se va a acabar. Seguramente en córner favorable a las tinerfeñas. Se para la pelota en la línea de fondo. Y al final se saque de esquina. Hay que sacarlo rápido. A ver si van a esperar a la subida de Pili. Intentar llegar con todos los efectivos arriba. No olvidemos que el Tacuense está jugando con una menos. Una menos, sí. Y lo que tienen que hacer. Con una más, con una más. Bueno, el Tacuense con una más. Con una menos el Fundación Albacete. Y de momento la portero no la vemos. No sube. No sube Pili a rematar ese balón. Se queda una por fuera Alessandra. Venga, vamos. Venga. A buscar el empate por lo menos. Ese remate fuera del Tacuense. Y Solessandra lo que tenía que hacer. Que era disparar e intentar el gol. Tendremos que despedir rápido después de que acabe el partido. Tamara, un resumen de lo que para ti ha sido este encuentro. Pues, partido complicado para los dos contrincantes. Contrincantes porque como bien decías. Esto parecía más boxeo. Porque era un toma y daca de los dos. Que supone posiblemente el descenso del Tacuense. La verdad es que no hay otro titular que ese. El descenso del Tacuense. El retorno a la categoría inferior. Después de una temporada en la que de momento de 29 partidos han ganado 3. Han empatado 6. Y han perdido 20. Evidentemente son números de descenso. Por mucho que al final las tinerfeñas hayan luchado. Hasta la atenuación por salvar la categoría. Lo han intentado. Han incluso mejorado mucho en el juego. Muchísimo. Lo han demostrado en las últimas jornadas. Fueron capaces de ganar en Zaragoza. Le empataron al Español un partido que si hubieran ganado hubiera sido otra cosa. Y ahora con el Fundación Albacete. Después de adelantarse en el marcador. Le perdonan el segundo gol. En varias ocasiones le empataron 5 minutos después de adelantarse. Y en un fallo clamoroso en defensa. Han encajado el segundo gol. Cuando estamos ya en el tiempo de descuento. Busca el empate el Tacuense. Minuto 90 y 30 segundos. Ahí está ese balón al área. Intenta el remate el Tacuense. Fuera. No debe de cara el Tacuense. Si al final se... Si al final hay ese descenso. No deben romper el grupo. Deben luchar la siguiente temporada para volver a estar en la máxima categoría nacional. Que la segunda división se sume a esta petición. Que estamos todas con el Tacuense. Que lo que hay que hacer es volver. Luchar. Estar en primera división. Seguir con otro representativo canario en la máxima categoría. Que el fútbol es bonito. Que se vive un ascenso, un descenso. A ver si lo consigue el Fermaguin de Arguineguín. Porque de momento va empatado en el partido de ida. De la fase de ascenso. Frente al Oviedo Moderno. Y le queda el partido de vuelta. Recuerden que sube el primero de cada grupo en esta fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Claro que sí. Hay que continuar con ello. Seguir apoyando a Canarias. Seguir apoyando al fútbol. Y al fútbol femenino que siga con este ascenso que estamos viviendo. Que no sea una moda. Sino que hayamos llegado aquí para quedarnos. Los momentos finales del partido. Va a pitar el colegiado. Ahora mismo falta a favor del Albacete. Las jugadas tinerfeñas se les nota claramente en el ánimo ya. Lo que este resultado significa. No es fácil jugar con este marcador en contra. Y sobre todo saber lo que este marcador significa. Era una ocasión perfecta. Había perdido el Oyarzun con el Rayo Vallecano. Iban ganando. Pero todo cambió. Y ahora repito. El Fundación Albacete a falta de una jornada está fuera de descenso. Y en el descenso están ya el Tacuense. Que va a descender a la categoría inferior. Y el Oyarzun que seguirá teniendo vida hasta la última jornada. Y deseará que tropiece el Fundación Albacete. Fundación Albacete que se las va a ver nada más y nada menos de contra el Betis. Equipo revelación de esta temporada. Va décimo. Tuvo opciones de colarse en Copa de la Reina. Pero aún así que desarrolla un fútbol muy bonito. Muy parecido al fútbol canario. Y el Oyarzun que recibe en casa al Zaragoza. Equipo al que fue capaz de ganarle el Tacuense hace dos jornadas. Zaragoza ha desarrollado una liga muy irregular. Ha ganado partidos impensables. Perdido otros que nadie imaginaba que iban a tener un resultado adverso. La verdad que el Oyarzun ni se lo esperaba seguramente. Caer goleado en Vallecas y que el Tacuense pierda con el Fundación Albacete. Venía el Oyarzun con otra motivación. Incluso había ganado hace varias jornadas al Granadilla allá en el norte de la península. Efectivamente. Va a sacar el Tacuense. Se acaba el partido. El Tacuense descendido de categoría. El Fundación Albacete fuera del descenso en estos momentos. A falta de una jornada. Nada más. Tamara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y animar al Tacuense. Ánimos al Tacuense a luchar otra vez por intentar estar en la máxima categoría. Lo lamentamos profundamente por la entidad, por las chicas, por el barrio Portaco. Mucho ánimo y nuestro aplauso por el esfuerzo que han hecho durante las últimas jornadas de liga. Especialmente por mantener la categoría. Nada más. En breve llega el fútbol Benjamín a Televisión Canaria. Y recuerden, a las 5 de la tarde, partidazo de Segunda B, Mensajero, Real Sociedad B desde el Silvestre Carrillo. Buenas tardes. ¡Gracias!